Hola a todos, hoy vamos a hacer una modalidad muy sencilla, que puedes hacer como estos hijos Vamos a quitar unas piezas, unos pompones, un poco de hilo rojo, ojitos y un poco de tela roja Lo primero que vamos a hacer es, en la pinza le vamos a poner dos ojitos, dos ojitos pegados Un aquí, yo otro aquí, un ojito y lo ponemos, ponemos otro ojito y lo ponemos Hacemos los ojitos de lo que vamos a hacer, vamos a ponerle pompón, este, ahí, mitad de la nariz Papá, ¿vale? Muy bien, después le vamos a poner, quitando estos limpia pipas, en este caso vamos a hacerlo rojo, vamos a doblarlo por la mitad, para que se ha proporcionado los cuernitos y vamos a coger cada cuernito, y lo vamos a enrollar así, uno, lo ponemos de arriba, y el otro, así Listo, ¿vale? Se quita la cuerda para arriba, ahí están, y irían aquí, irían aquí, ¿vale? Pero vamos primero a pegarlo, para que se nos mueva esto, pues si no, esto va a ser un lío Vamos a centrarlo bien, a ver más complicado, este, 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 por eso, ahí, ahí, centrado, ahí, etc. ¿Ves? Tenemos los cuernitos puestos del reno, animalito, lo que queráis hacer aquí, ¿vale? Luego le vamos a poner, a mostrarle, la bufandita Vamos un poquito de tela, con unas tijeras, y le vamos a dar un corte así, bueno... No es que es corto sin el corte, es mejor que sobra un poco de bufanda, y luego a recortarla, que, que se quede corta, y quede, pues, que no haya tela Se quede un poco así, como... no tiene que quedar la tela perfecta, ya que es como a trompicones, ¿veis? Se quede así como rota, no tiene que quedar así, súper maravillosa, esa tiene que quedar un poco, pues eso, un poco... Gancha Puddy, o sea, en plan, que es un bichito de la calle, ¿eh? Ahora, vamos con esto, con esto de aquí, vamos a tapar el guerrito. Le damos aquí una vuelta, ¿ves? Así va. Quede así, atadito. Para que no se mueva, le vamos a dar un puntito de pegamento. Ya está, tenemos el reno colocado. Y ahora le vamos a pegarle unos adornitos aquí. Bueno, hay gente que aquí en medio, digo, con las piernitas. Coge, le da así una rayita, con las piernas, ¿no? A mí no es que me guste demasiado, pero bueno... Y yo os voy a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Y otra aquí. Y le pego... Estas cositas de aquí. De aquí. Otra aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. Así hemos hecho un reinito. O como este otro, que es dos kilos. ¿Veis? Como falta una cosa por hacer. Como habéis fijado, ya se tiene un hilo puesto. Ahora acabo el hilo para poder colgarlo del árbol de Navidad. Ya tengo que yo no he hecho. Pero vamos. Poner un cacho de hilo. Os recomiendo que hagáis lo siguiente. Un cacho de hilo. Le corté. Bueno, bien, antes de buscarlo otro trozo. Eso es obvio. Pero... Le dais un poquito de pegamento aquí. Y esperéis un segundito. Y ahora que ya está casi pegado fríese, sujetadlo. Ahora ya no se va a soltar esto. Y ahora, en este, lo haremos un poquito. Le ponemos aquí otra gota de pegamento. Y lo pegamos. Y tendríamos ya, para colgar, nuestro ranito hecho nosotros con la pinta. Espero que os haya gustado. Y si te ha gustado, por favor, suscríbete. Question 9. relentless de kick. Debemos al ritmo de jetón. A ver. Gotas las 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 islas. Ya quedamente en mainas las 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 misas que ponen listo.